Y se encuentra compartiendo con nosotros, va a ser su primera televisión nacional, literalmente su debut, como cantante urbano, Dari F. Bienvenido mi amor, bendiciones. Un placer, igual, bendiciones para ti también. Estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Demasiado. ¿Por qué? Si tú tienes ya un tiempo tratando de cumplir tus sueños, ¿qué es ser artista? Yo, cuando estoy delante de la gente, me tranco. Ayer también estaba haciendo un video y cogieron demasiada lucha conmigo para terminar de hacer eso. Pero ¿sabes qué? Tienes que soltar un poquito ese miedo si quieres vivir de esto que es tu sueño. Sí, el equipo de trabajo mío me quiere matar, pero... Pero ahí va. Chin a chin. Ok, les hago un pequeño resumen. Dari F. Es un joven que en su momento comenzó su vida tratando de cumplir el sueño de ser pelotero a Grandes Ligas. Se lesiona, pero ha llegado a la palestra pública por un anillo que al principio le das a la Rosmaria, esta cantante urbana muy querida, muy talentosa, muy bella. Tienen una ruptura. Te haces viral porque luego de eso vas a una entrevista en Alofoque Radio Show y consigues en menos de una semana más de 150.000 seguidores, exposición, das tu versión de lo que pasó. ¿Cómo ha cambiado tu vida, Dari F., después de esa entrevista y en estos últimos días? Yo todavía la... Mi vida yo la tengo igualita porque es que no me lo creo. Yo le he dado la grasa a Santiago como 20 veces. Lo debo de tener alto ya. Porque en verdad no me lo creo. Fue algo así de repente. Y yo no me esperaba a eso. Yo solo fui para allá para aclarar y para que la gente no esté pensando de que no, que te la quitaron, no, que esto y aquello. Entonces, ya... Para luchar un poquito tu dignidad de hombre. Exacto. Ok. Entonces, no dignidad, para no quedar como un venado. Para no quedar como un palomo, pero lo dije más bonito. Como un venado. Como un venado. Te pregunto, Dari F., ¿viste la entrevista de DJ Sam? Sí. ¿Qué sentiste cuando él dio esas respuestas? No, en verdad yo no sabía que era así, educado, como Santiago dijo. Demasiado educado. Un buen muchacho, sí. ¿No te duele un poquito eso? No, no. ¿Apoyas esa relación? Claro, entiendo que ella sea feliz y todo está bien. Ok. ¿Y Nino Freestyle? Él dijo una cosa en un live, yo no sé qué es lo que él pretende, pero está bien lo que él diga eso es. Ok, ¿y tú viste el live donde Rosmaría dijo, mira tú, tumba matrimonio, rompe matrimonio? Sí, en forma de burla. ¿Qué pasó por tu mente? Nada. ¿Te gustó? Pero además, pero además, hola, ¿qué tal? Ayer, con un placer, ayer la Rosmaría estuvo aquí con nosotros y dijo, me estoy hundiendo yo misma por cuidar la imagen de mi ex. Hay algo oculto entonces, que no sabemos. Se ha dicho como que, o sea, lo que se ha expuesto en redes y en las plataformas, era que ella era la mala y se fue y te abandonó. ¿Qué hay detrás? Porque ella dice que se está hundiendo ella misma. Mira, ella se está hundiendo ella misma, pero no para limpiarme a mí, porque yo no la mandé a hacer controversia con Sammy, no la mandé a subir su video que ella sube, yo no tengo nada que ver con eso. Tú no le fuiste infiel a ella, por eso no fue que se... No. Entonces, ¿por qué ella hace hincapié en que ella se hunde? ¿En qué tú entiendes que ella se hunde defendiéndote a ti? Eso me lo mandaron también y yo me quedé como, ¿y de qué ella habla? Porque en realidad fue por eso que terminamos. Para ti, ¿ella está o no con DJ Sammy? Sí. ¿Y qué piensas de esa relación? Nada, que Dios lo bendiga. Tú sabes que ella confesó que todas sus canciones fueron escritas para ti, inspiradas en ti. Tú sacas una canción hace cinco días, que la canción se llama Te Necesito. ¿Fue inspirado en ella? Sí, ella lo sabe. Ahí en una parte que menciona Rosa, yo no lo quise decir como, no lo quise decir a la Clara, pero lo metí ahí, usted sabe, con su doble sentido. Ayer, la Rosmaría, cuando le pregunté directamente si hubo alguna relación con Nino, ella lo negó. No, 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 con Nino no. ¿Con quién entonces fue el detonante de la ruptura? ¿Ella te fue infiel a ti? No, no fue nada de infielidad. ¿Qué pasó entonces? Porque no me cuadra, dices tú una cosa en una plataforma, ella viene aquí, dice otra, dice que ella se está hundiendo por defenderte. Aún a mí, no me queda claro, algo pasó que ella está escondiendo y que tú también. Ella tenía un par de días diferentes. Entonces ese día cuando pasó eso, ella parece, no sé si se agarró de eso, y se fue a la casa. Tú sabes que voy a destacar algo, te has convertido en un soltero de oro. Lo podemos denominar así. En tu DM, Daddy F, cuéntame, ¿cómo se está manejando esos DM? Son muchos, en verdad. Son muchos. Sí, pero... ¿Artistas urbanas, dominicanas, te han lanzado por DM porque también se da? Sí, sí, pero no dije para nada raro, sino para colaboraciones. ¿No estarías dispuesto a eso? ¿A unirte a un circo como ese? No, no. Tienes algo muy lindo, Daddy F, tienes un ángel. Y esas son cosas con las que se nacen, con las que no se pueden obligar a tener. Sé que aunque tengas un poquito de timidez, tienes carisma. Y hoy vas a hacer tu primera televisión nacional en esta familia Grupos de Medios Telemicro que te abre las puertas y te acoge como un hijo más. Nosotros te deseamos muchísimo éxito y bendiciones. Muchísimas gracias igual para ustedes.